¿Qué es la máxima condolencia por las víctimas? ¿Qué es la máxima condolencia por las víctimas? ¿Qué es la negación más profunda y absoluta de lo que significa la dignidad, la vida y la convivencia entre seres humanos? ¿Qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? ¿Qué es la guerra? Gracias.